hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal tips de confección bien el día de hoy quiero presentarte esta patita o prensatela más conocido como la patita arrugadora esta patita yo la estoy utilizando para hacer este tipo de vestido como lo ven en la pantalla y esta patita puedes encontrar donde venden accesorios para la máquina industrial y para eso conozcamos un poco más de cerca esta patita por lo general esta patita viene de esta forma y para eso vamos a ponerlo de esta manera lo ponemos y lo ajustamos siempre dejando un milímetro más o menos también puedes utilizar un poco más adentro o más afuera pero en esta manera yo le voy a poner un milímetro hacia adentro y voy a ajustarlo siempre lo vamos a ajustar bien ajustado para que no puedas tener problemas al momento de coser o arrugarlo hasta el último y aquí tengo unas tiras ya remallados con la máquina remalladora ambos lados las orillas y para eso vamos a ponerlo la patita en la máquina recta primero sacamos la patita normal siempre desajustando y ponemos esta patita arrugadora lo presionamos de la misma manera hasta el último y pasamos el hilo de esta forma y ahora vamos a empezar a coser primero ponemos al medio cortamos el hilo un poco más cerca y empezamos a arrugar pero siempre vamos a poner los dedos de esta forma un poco más cerca hacia la prensa tela o hacia la patita y soltamos un poco como ven aquí ya le hemos arrugado de esta forma y aquí tengo otra tira siempre presionamos cerca los dedos hacia la patita también puedes alejarlo si lo alejas un poco más allá no va a arrugar mucho lo acercamos un poquito más cerca los dedos como ven aquí ya le estamos arrugando eso es la función que cumple esta patita también puedes utilizar en otros tipos de prenda como usted le desee y como ven aquí ya le hemos arrugado con la patita arrugadora bien esta es la función que cumple la patita o prensa tela arrugadora bien te estaré presentando más modelos de patita si te gustó el vídeo creo que me regales una manita para arriba también te invito a que te suscribas a mi canal tips de confección y recuerda activar la campanita para que así puedes estar viendo los vídeos que subo y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.